¡Aleluya! 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 ¿Dónde está? Ah, ¿irmá? Sí, 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 sí. Ah, espérame un poco. Quiero llevar la cadera para que se senta. ¡Aleluya! 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 ¡Exatamente! La cadera es esa. ¡Aleluya! 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 Irmán. Irmán. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Esos días, por semana, me visitamos una vez. Há mucho tiempo, me visitamos segunda, terza, quarta. ¡Más estos días, incluso, hasta hoy, estoy admirando como estar vítima. Mas, pastor, yo casi siempre confío estar aquí. Es como sea, tu desaparecesa un poco, usted no me movió. Ah, por eso estas a vivir aquí con cara mudada. Porque estas a vivir aquí con cara mudada. Que esta cara a tu vida no es nuevo. No, he empezado a quedar exagerada. No, 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 no. E fíjese bueno, me visitar, ¿estás? ¿Enés? Muy bien. Sí, sabes que me gusta. Muchas gracias. Me gusta porque soy pastor. Sí, sí, señor pastor. Aleluya. Amén. Porque otra escena, no estoy, no hago parte. Ah, no, no, no. Para comenzar, no voy a viajar porque soy soltera. Nada. Sí, señor pastor. Yo vengo a pedirle una ayuda. ¿Cuál ayuda? Acontece que... Yo creo que ya está en la fase. No creo, ya estoy. Ya está en la hora de arranjar alguien. Un compañero. ¿Será que señor pastor no tiene un conocido solteiro que quiera casar conmigo? Ah, un solteiro, un señor que puede venir casar contigo. Sí, sí. ¿Y yo, entonces, tengo que ser un hombre que pueda probar un hombre también para venir casar conmigo? No, señor pastor. No es nada de eso que usted está pensando. Si yo digo eso es porque aquí aparecen muchos crentes. ¿Aparece clientes? Sí, muchos crentes. Sí, aparecen muchos crentes de hablar con el señor pastor. Y muchos hombres también vienen a hablar con el señor pastor. Si, ¿cuál es el señor pastor? ¿Se conoce el hombre adecuado para estar conmigo? No. 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 ¿Puedo llamar a un hombre para que quiera solo ficar contigo seis meses, tres meses después? Bien, entonces, no necesitarás a nadie, solo lo que te pido es que el Señor me abençoe para que me pueda encontrar un compañero. Entonces, te dices, yo te abençoaré, tal vez en tu casa hay espíritas, hay azaleas acumuladas que están en tu cuerpo. Por eso te vas a envejecer sin el hombre. No te ofender más. No necesito exagerar. No necesito exagerar. Si, también te muñece, el Señor siempre es así. Pero tú tienes 30 años sin ver el casamiento. ¿Puedo hacer lo que? Tal vez, cuando te casas con 20, a 22, 23, el hombre te fugió, azaleas acumuladas de tu familiares. No necesito, no necesito ofenderos así. No necesito ofenderos así, es verdad. Simplemente para pedir una abención, ¿no es eso? Exactamente. Sí, sí. No necesito de acceder aquí para que te abençoara porque, si yo hacer así, toda cena aquí va entrar en tu cuerpo intensa. Sí, sí. Sí, sí. No necesito de acceder aquí para que te abençoara. Sí. Sí. No necesito de acceder aquí en tu cuerpo. Sí. No necesito de acceder aquí. No necesito de acceder aquí. No necesito de acceder aquí. Sí, pues gracias. Sí. Amén. 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 Y yo te va a pasar. Aleluya. Oh, San... Hey, herman. Irma, como está? Bien, estoy bien. ¿Cómo está, Irma? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Dejamos ir a mí. No, no, no. No, no. Está sozinha. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy tranquilo. Ah, está bien. Está bien, Irma. Quero ir para otro día. Está bien, então. Tchau, Irma. ¿Estás bien? Ah, Irma, Irma. Buenas tardes, yo Pastor. Buenas tardes, Irma. Como está? Está bien. También estoy bien. Y... Yo chegué a conversar para el Pastor. Sí, Irma. Yo no estoy bien. bien para un poco más que conversamos con pastores a llegar a conversar conmigo sí en casa hay un problema pero pastores están pasando en el casamiento ah, en el casamiento que yo abençoei a seis meses no fecho loco, usted ya está descansada ya estoy casando en el casamiento pero como, por qué? yo costumo hacer aquello en la cabeza de él ah, en la cabeza sí, pero él no me hace con la lengua de él yo no sé por qué, pastora yo no quiero escuchar solo un lado voy a llamar tu marido y vire con él ahora porque si yo escuchar solo un lado no voy a saber como resolver solo un lado, solo quiero con tu marido rápido rápido traza tu marido para saber abrazar que que es culpado, que que no es culpado faça eso sí, ma, faça rápido gracias no vale la pena no vale la pena no vale la pena vos esta cosas que no podes levar por aquí no vale la pena voy a llamar aquí para el que?, señor yendoque, no es que por carta no, no es que por carta no, no, no es que me va a llevar no, no es que me va a llevar sin hermano ¿Pero cómo está? Yo estoy bien. Cabeza todo bien. Pastor, más una vez gritar. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estaba ya gritando en la casa? ¿De qué pasó? ¿No es pastor? ¿Más una vez, buenísimo? Yo ya hablé con el pastor. ¿Cómo estaba gritando en el pastor? Ya saben lo que yo le dije a él. No, solo falta el pastor para preguntar. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tiene que empezar en el inicio a explicar? Pastor, ¿eh? En el caso, ¿tiene una cosa que no está dando certo? ¿Una cosa? Sí, yo tengo una comida, pero hay algo que no me hace satisfecho. ¡Ay! El casamiento es el problema de dentro. Ok, ¿qué es lo que él hace? Sí, pastor, es así. Yo le hago en la cabeza de él, pero él no me hace con la lengua de él. Pastor, no sé, ¿por qué? Me llamó aquí para este asunto. ¿Puedo hablar con el pastor? No, ahora le voy a hablar con el pastor. Este comportamiento no estoy queriendo. ¿Puedo hablar con el pastor? ¿Puedo hablar con el pastor? ¿Puedo hablar con el pastor? No, no, voy a hacer parte de nuestro casamiento. Sí, abençoó, abençoó. ¿Puedo hablar con el pastor? ¿Puedo hablar con el pastor? ¿Puedo hablar con el pastor? No, pero yo soy pastor y tengo un sabero y un problema. Es así, vamos hacer así. Y también hay una parte que no estoy entendiendo. Él te da cabeza. La cabeza de él es... Pero él no le da la lengua. Esta es la lengua. ¿Cuál es la lengua? ¿Puedo hablar con el pastor? No, espera ahí. No, todavía no sé lo que quiere decir. Ah, esta lengua que se habla con el pastor? ¿Esta lengua? Sí. ¿Esta lengua? ¿Puedo hablar con el pastor? Nos dar tiempo. Quiero hablar con el pastor. Sí, nos dar tiempo. Quiero hablar con el pastor. Quiero enseñar. ¿Puedo hablar con el... ... nothin de toque. ¿Puedo hablar con el pastor? ... Sí, tengo que decirme, porque soy pastor. Me contar. Yo soy hombre, pero también eres hombre. Vamos dejar aparte de qué? Sí, me contar. Por qué? Porque no le da la lengua. Las paredes de joven, no hay nadie más aquí. Aquí está sozinha. Mi esposa fue al mercado desde mañana, está haciendo negocio. ¿Por qué estaba diciendo que no casó? No. ¿No conoces esas cosas? Soy pastor. Soy pastor. Mi esposa. Mi esposa cheira. ¿Ah? Tu esposa cheira? Cheira sim. Que tipo de cheiro? Me querías para eu gritar. Cheira sim, cheira. Que tipo de cheiro? O cheiro de pente de pente de pente? O que? No seí. No, 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 no. Eu não aguento. Não podes me aparcar por aqui. E você também pode falar de tu aparcar. Ok? E eu quero saber alguma coisa. Quero que você me prova, está verdad? Trazer uma prova para eu saber que, na verdade, ela é assim. Está verdad, né? Quieres prueba? Quiero prueba. Chama la tuya mujer para ir junto con ella. De prueba también, señor pastor. Pero yo ya te dije, mi esposa es cheira. Yo aquí no voy a traer ninguna prueba, pero lo que voy a decir aquí es mi esposa es cheira. Voy a traer tu esposa para saber si, tu esposa, hace esto que te va a decir. Porque yo no estoy acreditando, yo me di ahora, aunque me damos en la iglesia. Señor pastor, con todo el respeto, ya o vi, no hay problema. Yo quiero ahora, quiero saber cómo resolverlo. Señor pastor, hasta ahora hay que tratarlo. Sí, yo sé. No hay problema, señor pastor. No sé si va a hacer, pero no va a menos. El problema del casamiento ya está conmigo. ¿Qué pasa conmigo? Loco, ¿loco llegaste? ¡Ah, loco! ¡Yo no quiero caminar! ¡Ah, también no quiero caminar caminar! ¡Ah, ya también no voy amando caminar caminar! ¡Ah, loco! ¡Ay, loco! ¡Loco, loco, ya llegaste! ¡No demoraste nada! ¡Só un poco, cinco minutos ya estará aquí! ¡No demoré! ¡Vosotros vio que yo iba a ir a donde! Le quería me llevar una cena así Y se yo estoy a ver que ni quince minutos no pasa nada No, ¿te trouxe? ¿Voy a trazar qué? Soy pastor, traducido. Quiero traer algo aquí en tu barco Ainda no saí ¿Cuál es el problema? No, 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 pegaste o qué? Pegaste o qué este brazo No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. ¿No estás hecho? Que es la misma. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pastor! ¡Pastor! No, no, no. Ya está aquí. Ya no. soy pastor así que ya está tranquilo me satisfez, y no me hace porque yo quiero no me hizo no me hizo, no me hizo no sé por qué pasa que no conversamos de aquí a nada como pastor yo no puedo hacer cosas que yo no quiero soy pastor mi pastor tiene que abençoar ya 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 abençoar si se usted conseguir abençoar ¿Puedes darme esta Biblia? Yo te agradezco. Soy pastor, disculpe. Puedes darme la Biblia. Este brazo no me... Este brazo hay que ponerle a mi. ¿Qué? Nada, no me traje esto. ¿Qué está abençoando? ¡Ah, checa pastor! Este chero está saliendo donde. ¡Ah, ah! ¡Ah, sí! ¡Es cheiro! ¡Ah, sí! ¡Es cheiro! ¡Ah, está cheirando aquí! ¡Es cheiro! ¡Es cheiro! ¿Está negado por qué? ¡Ah, sí! ¡Pastor, no estoy a gostar de este chero! ¡Ah, este chero está saliendo en tu cuerpo! ¡Pastor, por qué? ¡Pastor, desculpe! ¡Vira aquí! ¡No es para surgir! ¡Es que no es para surgir! ¡Halo! ¡Ese chero está saliendo en tu cuerpo! ¡Nada, pastor! ¡Si tu marido estaba negado para verlo allí! ¿Por qué? ¡Nada! ¡Nada! ¡Yo ya sentí este chero! ¡Ya sentiste! ¡Ya sentiste! ¡No es para el menino de afastar por aquí! ¡Ah, afastar! ¡Por qué? ¡Voy te pôr mesmo! ¡Você tiene que sentir! ¡Ese cheiro, ya sentiste! ¡Ya senti, pastor! ¡Eso salvo! ¡Você para allí para el pastor te ver bien, de verdad! ¡Ay, aferra! ¡Ese cheiro! ¡Ese cheiro! ¡Ese cheiro aquí! ¡Você está a ver! ¡Ya sentiste ese cheiro! ¡Aterá! ¡Ese cheiro! ¡Ese cheiro! ¡Esse cheiro está en tu cuerpo! ¡Ese cheiro! ¡Ese cheiro! ¡Ese cheiro sí! ¡Ese cheiro!? ¡Ese cheiro! ¡Ese cheiro desde el corno pastor! Así que parece que hay que perder la vida antes del día de él llegar, ¿no? ¿Pastor, mi cheiro? Quiero que este aquí desmaiara con tu cheiro. ¿Pastor, como así mi cheiro? Es tu cheiro. Este brazo estaba tocando aquí. ¿No estaba tocando? Estabas conmigo ahora, en casa. Así es tu cheiro. Entonces, irse tomar el baño para tu marido. ¿Pastor, nosotros cantamos a él en casa. Cuando llegamos aquí, nosotros tomamos el baño. Primero entré yo en la casa de baño y después entré en la casa de baño. Ah, entonces si tomaste baño, tal vez con agua solo no te hace bien. Creo que agua no te hace bien. ¿Pastor, no? Hay cosas que tenemos que tratar dentro de casa. De casa, sí. Hay problemas dentro de casa. Como se tiró fuera, él ve que hay un cheiro también. ¿Ese tiene un cheiro? Sí. Entonces, hermano Minoto, compre un brazo de perfume para tu esposo. ¿Mejor que toma el baño de tasks? Primero, ¿Vale, estás vendo dos segundos? SEigo 1 frente. Mejor viaje. Yo también sí publicas para hacer. Así, si ese cheiro... ¿Meos No, 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 no.